el mamino nos recibe a andrea en esta semana y comenzamos mostrándoles todo el sector de calzados de valdés que llegó a la nueva colección de sandalias pero las botas también llegaron porque las botas llegaron para quedarse estábamos hablando justamente eso es una tendencia que la bota llegó y llegó para quedarse durante todo el año bienvenida andrea cómo estás bien tú cómo has pasado muy bien bueno valdés una colección muy pero muy amplia de las sandalias como les mencionábamos al principio que ya están entrando toda la nueva colección y de todas las botas divinas que siguen entrando porque las botas se van a seguir siguen si si las botas siguen todo verano este con colores más el negro el tostado es un clásico se va a seguir usando el blanco el negro como siempre también y bueno sandalias ya se están vendiendo así que esta es una es una temporada media particular este traje de baño sugar también se está vendiendo muchísimo tampoco puedes guardar lo manga larga porque se vende lo manga larga y entra manga larga y entra manga corta entonces bueno como que vamos ahí con llana medio organizando pero no es fácil además mucha gente después de la pandemia también aprovechado para salir de paseo entonces por ahí va un lugar de frío un lugar de calor entonces durante todo el año se vamos bien sí 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 la verdad que sí este así que bueno en este programa voy a mostrar algo de botas y y sandalias valdés porque como dijimos también va a ser un año particular donde vamos a seguir vendiendo botas todo el verano también así que te voy a pasar a mostrar bueno mira te voy a pasar a mostrar sandalias súper cómodas todos los números este es un clásico después de estas que gustan mucho ahora van a entrar también en otros dos colores este este color sale muy bien pero vamos a van a entrar más modelos acá tenés algo de botas como te decía estas también las pueden usar cortas porque se usan así también sirven viste que para verano vamos a seguir después acá tenés otro modelito en dos colores estás también con velcro sigue todo esta moda después tenemos estas así muy linda recordarles que el mamino contado todos los días tienen 10% descuento y trabajamos con todas las tarjetas mira esto qué belleza esto entró ahora también esto se viene mucho con velcro acá muy canchera a mí en particular me encanta después tienes algo así de botas muy muy lindas algo así esto se va a usar todo el verano también con vestido verdad esta mirada es bien canchera para usar con con vestidos para andar todos los días este con 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 jean con bueno va con todo en realidad no tenemos todos los talles bueno esto es una bomba espectacular bellísimas estas también acá mira en negro después está en chocolate muy linda también después tenés algo así que también gustan mucho y las preferidas de este año son estas estas también que teníamos en negro pero se agotaron muy muy bonitas aparte el tono en dorado va para la noche para el día para todo queda bien son espectaculares muy cómodas estás así también las tenés en marrón las tenés acá en vez todo valdez como saben en mami no vendemos únicamente valdez después éstas entraron ahora para usar con los trajes de baño sugar quedan espectaculares te pones una camisa también entrado en de que sea de lino encima y estás pronta la verdad mira lo que son estas divinas ya sé hay clientas que se han llevado este modelito este también soy son modelos que no pasan de moda siguen entran año a año porque se venden muchísimo aparte se viene mucho esta onda continúa y bueno este es un clásico verdad te voy a pasar a mostrar por acá también acá tenés algo muy lindo también tenemos todos los talles mira lo que son después de éstas última moda divinas divinas estas más bajitas en dorado tenemos estas acá también después hacia arriba no se llega a ver pero tenés más más modelitos es un modelo en verde otro modelo en beige y blanco después este tenemos estos tipos de zapatos que también es la época ideal ahora que son las famosas panchas que tenemos en tres colores muy lindas acá tenemos más botas como ven hay mucha variedad imponente para elegir tienen mucha mucha variedad acá tenés otro par de botas botas largas y te paso a mostrar por allá que hay más después acá tenés un modelo de zapato que tenemos en tres colores en jean en negro y en marroncito después sandalias más para la noche muy lindas en dos colores después entró esta hora que también como te decía este es un clásico se usan este están muy bonitas esto es todo lo que se viene ya abierto verdad después de esas estas sandalias en particular tan una belleza van a entrar en más colores son divinas súper cómodas y después este tipo de botas que también se van a continuar usando en verano aunque no lo puedan creer este verano se viene con todo lo que es la parte de botas después de estas negras mira que tenés acá que también están muy buenas se entraron ahora y es todo lo que se viene te paso a mostrar del otro lado por acá tenés más sandalias más huecos muy lindos todo de valdés espectaculares botitas bajas que se van a continuar usando estas también son más onda deportiva estas otras también pero en realidad ahora se va a usar todo mucho vestido con botas también acá tenés otro modelito de sandalias muy lindas como ves hay variedad de colores acá por acá tenemos más botas zapatos y cherninas están divinas estos van con todo después acá tenemos otro par de sandalias otras botas con charol acá también en particular estos me encantan me saqué un par y son súper cómodas y acá tenés otros modelitos de sandalias estamos recibiendo todo el tiempo todo lo que es la parte de valdés y también las carteras de mariela y las mochilas los cintos así que como siempre los esperamos en mami no modas en la randonera 37 de lunes a sábados de 9 a 2 y 30 de 15 a 19 y recordarles que ya está toda la colección de trajes de baño sugar y está volando así que bueno muchas gracias viviana que pases muy bien muchas gracias andrea entonces todas estas colecciones los esperan como siempre aquí en aminomodas en el randonera 37 será hasta un próximo programa